He dejado a Lorena descansando en la habitación que está un poquito malita El viaje se ha truncado un poco Muy a nuestro pesar, hemos tenido que cancelar Y por fin llegamos a el día de las pirámides Va a ser muy guay porque vamos a ver muchas, no solo estas tres famosas, sino vamos a ver más Y os los vamos contando Ya tenemos las entradas Primeros momentos en el recinto de las pirámides y es que son increíbles Estamos a primera hora y mirad ya toda la gente que hay Hay un montón de autobuses y nos dice Mustafa que de momento esto está vacío Ale pasando calor ha decidido ponerse esto No estoy pasando calor pero tengo que proteger mi cuello blanco y pálido de este sol atronador Porque nos esperan muchas horas aquí en el recinto de las pirámides Y aquí de cerca como realmente son las piedras de las pirámides Mirad el tamaño Ya la puedo tocar, es la primera vez en la vida La primera cosa que puedes hacer cuando vienes a la pirámide de Keops Es subir por unas escaleras Para ver la realidad de las piedras Y hacer ese recorrido por si te quieres hacer una foto Mirad la altura Y solo he subido unos cuantos escalones En verdad el caminito aparte de ver las vistas y subir unos cuantos de niveles Sirve para entrar dentro de la pirámide de Keops La única maravilla que se conserva del mundo antiguo Las entradas son 440 libras de gifles Que viene a ser lo mismo que unos 24 euros más o menos Siguiente parada, la segunda pirámide, Kefren ¿Cuánto mide esta? ¿Cómo se llama el árabe? No lo sé Jafra Jafra ¿Y Keops? Jufu Jufu Jafra Mancagua Mancagua Ahora estamos aquí delante de la pirámide de Kefren También conocido en egipcio como Jafra Jafra porque Kefren es el nombre en griego Keops, Kefren y Micerino son los nombres en griego En egipcio son Jofu, Jafra y Mancagua Mancauga Mancauga, sí Entonces esta pirámide parece que es más alta que la de Keops Pero en verdad no lo es Parece más alta porque está subida aquí en esta planicie Que está bastante, bastante más alta que la de Keops De hecho la de Kefren tiene más piedras que la de Keops Porque se utilizan piedras más pequeñas La de Keops tiene unos 2 millones de piedras Y esta nos ha contado Mustafa que tiene incluso el doble Entre 4 y 5 millones de piedras Increíble Esto hay que venir a verlo una vez en la vida Otra cosa que hay que saber es que las pirámides no han sido siempre como las vemos ahora Las pirámides han sufrido saqueos, han sufrido robos, han sufrido terremotos Entonces en la pirámide de Kefren arriba del todo se puede ver todavía un poquito De cómo eran las pirámides Las pirámides tenían una recubierta de piedra caliza totalmente pulida, lana Que hacía que parecieran pues eso, una pirámide perfecta Pero esas pues se han ido robando, se han ido cayendo Y se han utilizado sobre todo para construir otros edificios en el Cairo Recomendación Con estas pintas que llevo hace mucho calor Yo jamás llevo gorra Y hoy era muy difícil Y gafas de sol tampoco Era muy difícil aguantar Porque aparte el sol es como todo muy claro y refleja mucho Y hace mucho calor Y no hay sombra, no hay ni una sombra Así que venid preparados con gorras, con agua 24 grados me dicen Con crema de sol Con crema solar Con crema, sí, sí, sí Y ahora nos vamos a nuestra siguiente parada Que es un punto, un panorámico De las tres pirámides De momento llevamos las dos principales Qué ops y qué fine Mirad qué bonitas vistas tenemos desde aquí Obviamente está toda la gente aquí haciendo la típica foto Y aquí que venimos nosotros también Bueno, este sitio es muy chulo Para venir y ver las tres pirámides enteras Hacer fotos Estar paseando un rato por aquí con estas vistas Es muy bonito Igualmente hace muchísimo calor Pero merece la pena Una visita rápida Ver la vista panorámica E irte Porque esto es muy turístico a saco Sí Siguiente parada del día La esfinge Buah Qué bonito, eh El guardián de las pirámides El guardián de las pirámides Le dicen Es la esfinge del faraón Kefren Allí su pirámide Tiene 19 metros de altura 73 de largo Y la verdad es que es tan grande Tan, tan grande Impone tanto Y para que veáis la realidad El recinto Lorena Tiene un dolor de cabeza Increíble Del sol Sí Ha hecho mucho calor Mucho Y hace muy poco tiempo Pero Ha sido poco tiempo Y ha sido tempranito Porque al final Hemos salido súper temprano Del hotel Creo que hemos llegado Al recinto de las pirámides Así que ahora Solo son las 11 y media Sí Pero bueno Venid bien protegidos Venid con agua Con gorras Si sois muy sensibles al sol Incluso podéis traeros Un paraguas O una sombrilla Venid preparados Porque de verdad Eh Es duro Sí Acabamos de llegar Al siguiente destino Que es Dasur Donde hay Dos pirámides Una Que es La primera pirámide Bien hecha Y otra Que es La anterior a esta Que le llaman La pirámide rota Porque vamos a ver Que efectivamente No es lisa Sino que Intentaron Intentaron construir Y como es la mitad El pico Es diferente Tiene un grado diferente Sí ¿Cuántos metros Mide esta? 106 Esta que vemos aquí Es la pirámide roja La segunda pirámide Que construyó El rey Hofur Primero hizo La que vemos detrás La que vamos a ver ahora Que es la rota ¿Por qué? Porque empezó a construirla A 54 grados Y se dio cuenta De que no No resistía la tierra Así que bueno Luego cambiaron Y ya hicieron Perfectamente A 45 Y esta es la roja Porque dicen Que desde lejos La piedra se ve roja En esta pirámide También se puede entrar Ahí justo en medio Si lo veis Ahí Está la entrada A la pirámide Que Mustafa Nos ha dicho Que es muy difícil Tiene un acceso Muy complicado Así que nosotros Vamos a entrar En Saqqara Que será la última Parada de hoy Para ver El interior De las pirámides Pero esto También se puede entrar Y el ticket De entrada A esta zona Con estas dos pirámides Son 60 libras Y llegamos A la segunda pirámide De este recinto Que se puede ver Perfectamente Porque la llaman La pirámide rota Empezaron a construir Con un ángulo Se ve perfectamente ahí Y cuando llegaron ahí El pico Lo hicieron con otro ángulo Por tanto No es una pirámide perfecta Pero lo guay De esta pirámide Es que se ve perfectamente El acabado Que deberían tener Todas las pirámides O que tuvieron en la antigüedad De forma lisa Como aplanaban Todas las piedras Que tenían Y quedaba una pirámide recta En esta pirámide También se puede entrar Por dentro El acceso también es difícil Pero bueno Para el que lo quiera intentar Hay allí un andamio Que te permite subir a la entrada Y está dentro de la entrada Que hemos pagado De las 60 libras De las dos pirámides Este es el coloso De Ramsés II Estamos en Memphis La antigua capital La primera capital Del reino Del imperio egipcio Este coloso Se encontró justo aquí Donde está ahora Y la mera idea De plantearse El moverlo O transportarlo A algún otro sitio Fue tan imposible Que decidieron construir Un museo aquí A su alrededor Y es este museo Al aire libre de Memphis En el que estamos ahora Y es que mirad Son 10 metros Tallados en una única pieza He dejado a Lorena Descansando en la habitación Que está un poquito malita Creemos que ha cogido frío Y tiene un poquito de fiebre Así que Hemos cancelado Un par de planes De esta tarde Y nos hemos venido Directamente al hotel Así que ella está Descansando en la habitación Y yo me he subido Aquí a la terraza Ahora un ratito A ver el atardecer Y la verdad es que Esto es Esto es Increíble Poder estar aquí Viendo esto No sé cuántas veces Lo he dicho ya Pero Es 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 un regalo esto Bueno El viaje Se ha truncado Un poco Al final A lo largo del día Yo me he empezado a encontrar Bastante mal Hasta que Hemos cancelado ya El día Nos hemos venido A la habitación Yo me he tumbado en la cama Una hora He estado con muchísima fiebre Sodando un montón Y después de pensarlo Bastante largo y tendido Muy a nuestro pesar Hemos tenido que cancelar La excursión de mañana Mañana íbamos a ir A ver El desierto blanco Y el desierto negro Nos iban a recoger Por la mañana Íbamos son 5 horas de coche Pasábamos el día en el desierto Nos dormíamos allí En una tienda Y al día siguiente Nos volvíamos Y teníamos que coger Un tren nocturno a luz No merece la pena No merece la pena Arriesgarse Porque al final Era poner a Lorena En una situación Muy delicada Si se encuentra mal ahora No sabemos Cómo va a pasar la noche Así que nada Nos quedamos un día más En este hotel Podemos disfrutar De las vistas de Giza Y de las pirámides Y por eso Es muy importante Viajar Con un seguro de viaje Si, totalmente Por todo lo que pueda pasar Que yo esta mañana Estaba súper bien Y en dos horas He estado súper mal Así que Si os queréis hacer Un seguro de viaje Nosotros tenemos Un 5% de descuento Con IATI Que os dejamos abajo El link Para que salga Un poquito más barato Y a nosotros Nos llega un poquito Que vale para Nuestro siguiente viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!